Es un turno que es un tanto de consolación. Nosotros se lo agradecemos. Le solicitamos a la señora delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, su comparecencia el 10 de mayo, cuando supimos de su imputación por un posible desfalco en Mercamadrid. Hemos tardado un mes, se tardó un mes en fijar una fecha de comparecencia. Fijamos el día 13 de junio, si mal no recuerdo, la fecha de comparecencia y, por una extraña casualidad, dos días después de que nuestra comisión, la Comisión Constitucional, fijara la fecha de comparecencia, la señora delegada del Gobierno, dos días después de conocer el día de la comparecencia, se puso una reunión que era importante y así parece que podía coincidir el no tener que comparecer hasta después del verano, que es, recordemos, lo que el Grupo Popular propuso en su momento cuando discutimos la fecha de la comparecencia. Nosotros queremos recordar que esa comparecencia se va a producir, que se tiene que producir a la mayor brevedad, que esperamos que no intente dejarlo como los malos estudiantes para septiembre y que esperamos que nos pueda explicar en la comparecencia por qué ocurre una situación tan anómala como que el Ayuntamiento de Madrid entonces, la dirección de Mercamadrid de entonces, acaba firmando un acuerdo extrajudicial por el que paga más dinero del que la empresa que le había denunciado le requería en un primer momento. Queremos preguntarle por qué sucede eso, hoy no ha sido posible, será posible. Ruego silencio. Continúe, señor Euron. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, esto se lo preguntaremos cuando venga, pero como hoy no ha venido, no se lo podemos preguntar, adelanto algunas de las cosas por las que nosotros queremos que venga. Queremos saber, y a eso le preguntaremos, si haber producido o haber sido presidente del Consejo de Administración de Mercamadrid en el momento en el que se produce un contrato lesivo para las arcas de todos los madrileños por 12 millones de euros, es motivo para ser promovida como delegada del Gobierno, normalmente cuando uno, el Partido Popular a menudo, se llena la boca hablando de la empresa privada. En la empresa privada, si uno hace un contrato por el cual pierde 12 millones de euros, el resultado final es que no se le promueve, sino que se le desciende o se le expulsa. En este caso, queremos saber por qué ha sido promovida y queremos saber si es compatible que la coordinadora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Madrid esté siendo investigada por la propia policía que tiene que coordinar. Si no ha podido ser hoy, será lo antes posible y le esperaremos. Y quiero recordar también que le esperamos y que hemos conocido esta información gracias a que hay un Ayuntamiento del Cambio de Madrid que pone las cuentas en orden, que pone las cuentas de Mercamadrid a disposición de la Fiscalía y que ha evitado por eso también que se siga adelante con un contrato que era lesivo para las cuentas del conjunto de los madrileños. Y ahí solo un apunte histórico. Hace dos años había quienes decían que si llegaban las fuerzas del cambio a los ayuntamientos iba a suponer el caos y el desorden. Ha sido exactamente lo contrario. Ha sido poner orden en las cuentas, entregarlas a la Fiscalía y evitar que se siga perdiendo dinero del conjunto de los contribuyentes o por negligencia o por tramas de corrupción. Eso será lo que le preguntemos. Gracias, señor presidente.